Sus padres son dueños de atos ganaderos poderosos Y lo que opinan de mí es que soy un pobre loco Sus padres son dueños de atos ganaderos poderosos Y lo que opinan de mí es que soy un pobre loco Pero un día desesperado por mis sueños amorosos Pacté una fuga con ella una mañana de agosto El encuentro fue en un paso bajo una bata en corozo Solamente la abracé y le di un beso frondoso Su cara una melodía, sus ojos color de pozos Sus labios la fantasía de mataje y me loco Sediento de lejanía la monté en mi postre obrioso Sin pensar que llegaría el momento más costoso Yo como tengo vaquía de llanero malicioso Por los ladridos de un perro me di cuenta temeroso Aquel viejo a mí me seguía porque el setal es boscoso Y antes de que me matara le di la rienda a mi potro Y antes de que me matara le di la rienda a mi potro El viejo salió a mi encuentro con sus peones peligrosos Y el azuce de unos perros que me perseguían furiosos Yo bajaba por la pica buscando el río caudaloso Mi potroza y no sudaba calopando pesuroso Baja el escalón del río por el lado más angosto Atrás se oía el clamoreo de un modo muy espantoso Se escuchaba de las aves el revuelo bullicioso Cuando yo sentí cerquita aquel padre tan celoso Tensa nube de pesar cubrió mis ojos llorosos Pensando que iba a sufrir el sueño más espantoso Gracias a un fiel canuero que bajaba sigiloso Monté rápido en su bongo y abordé mi potro obrioso Nos pasó pa'l otro lado para salir victorioso Hoy felices en mi rancho he llegado a ser su esposo